Bueno y seguimos con alegría, así que a bailar se ha dicho A ver si bailamos La vida es la cabellona y tiene ganas de bailar Si me dio su cadera, esa mujer empezó a bailar Que le hablan rueda y huevaje, que le hablan rueda y huevaje Que le hablan rueda y huevaje, que le hablan rueda y huevaje Que le hablan rueda y huevaje, que le hablan rueda y huevaje Que le hablan rueda y huevaje, que le hablan rueda y huevaje ¡Que le abran rueda y huepate! 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 Cannink1 ¡Que le abran rueda y huepate! Porque se ríe el ritmo de tu corazón, tu y el mío cuando no se húbe Cuando canto con mis patrón de todo que me envió La gloria del amor, la gloria del amor 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 Porque se ríe el ritmo de tu corazón, tu y el mío cuando no se húbe Cuando canto con mis patrón de todo que me envió La gloria del amor, la gloria del amor 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 Los dejamos ir Bueno pero antes, para que regresen Yo sé que van a regresar A ver, hay un vehículo de placas PST 570 La huincha quiere llevarse La placa es PST 570 Bueno también hay una niña En Umazda Verde Placas PRK 487 La niña está llorando, por favor A los padres Bueno, seguimos ¿Qué dice Azogues? Seguimos Les noto como un poquito apagados ¿Qué les pasa? A ver, seguimos Bueno voy a aprenderles algo A ver, vamos a ver Vamos a gritar fuerte ¡Viva Azogues! Recibamos entonces con fuerte y caluroso aplauso Aquí está, el trío ¡Va a plantear que suene las palmas! Bueno, claro que sí Cada que venimos a Azogues Es de estar en nuestra casa Queremos agradecer a nuestros amigos De Master Flash Que siempre, siempre, siempre Están dispuestos a colaborarnos Y nos tratan como hermanos Así que para ellos un fuerte aplauso ¿No? Y voy a seguir regalando discos Para los que bailen esta canción Porque esta canción sí la llevamos en el corazón ¿No? Música Linda guambrita, azogueñita, linda guambrita, dame tus ojos, dame tus ojos, dame tus ojos, para yo, ya, ya, para yo. Música Yo te lo juro, como asoneño, yo te lo juro, como asoneño, que tu fiel dueño, ay, siempre seré, ay, ay, siempre seré. Música Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Música A ver, ¿y cómo sabemos que la música son? Azogueñita, tu amor me mata, azogueñita, tu amor me mata, porque la vida me es así, ir por el mundo siempre así, ir por el mundo siempre así. Azogueñita, tu amor me mata, porque la vida me es así, ir por el mundo siempre así, ir por el mundo siempre así, azogueñita. Música Música Una palomita en tu corazón, una palomita en tu notas, y sos un hibito nido de ilusión, y sos un hibito nido de ilusión. Música Esa palomita en tu notas, y sos un hibito nido de ilusión, y sos un hibito nido de ilusión, y sos un hibito nido de ilusión. Música 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 Hola, hola, muy buenas noches mi gente Qué rico poder compartir este frío con todos ustedes Vamos a ver si la gente que está nos hace acerca Que queremos sentir ese calorcito rico con ustedes Para festejar estos 194 años que hicimos Así es, ¡que viva Sol! ¡Que viva! ¡Más fuerte que se escuche, que viva Sol! ¡Que viva! A las cosas nos encontramos muy, muy, muy felices De compartir esta noche Pero aquí hemos venido a calentar los cuerpos de todos Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a gozar Y vamos a disfrutar esta noche maravillosa Al municipio de Azogué, ¿qué más? Así es, y pues a todas las personas por darse siente esta noche Muchísimas gracias por recibirnos con los brazos abiertos Y pues vamos a hacer un poco de música y vamos a bañar Así es, vamos a ver qué me dice la señora directora Para la propiedad y para el sancho ya necesito un toquecito de retorno Vamos a ver si comenzamos con las palmitas arriba Hemos venido a irrujar a toda la gente y a toques ¡Eh! Sí, 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 sí ¡Ah, papá! ¡Eh, papá! ¡Vamos a todas las piernas, 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 piernas! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!